Música Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo Más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar Para sus pies Música Transportes especiales a car Confianza en la vía Con sentido social Música Amables televidentes Los saluda José Alberto Tejada Echeverry Presentándoles el programa institucional Del canal 2 Informativo Nuestra Gente Hoy estoy acompañado en el estudio Por tres panelistas invitados Permanentemente al programa Son ellos don Nelson Sánchez A quien ustedes ya conocen Buenos días Nelson Muy buenos días amigos Aquí de nuevo Aceptando esta invitación Para compartir con ustedes Unas reflexiones de fondo Sobre la problemática nacional Especialmente el tema de paz Que nos ha traído el director Está también con nosotros Don Andrés Huengue A quien igualmente conoce Nuestros televidentes e internautas Buenos días televidentes Buenos días amigos de la mesa Y pues agradeciendo otra vez De estar aquí presente Y el doctor Norberto Tascón Quien es el decano Del programa Nuestro Muchas gracias José Alberto Por su generosidad Y a toda nuestra amable audiencia Que permanentemente nos espera A esta hora de la mañana En el informativo Nuestra Gente Muy bien Colombia Hoy Está pendiente De una reunión O mejor De una cumbre De mandatarios Entre Barack Obama Y Juan Manuel Santos A propósito de que Se están cumpliendo 15 años Del llamado Plan Colombia Plan Colombia Que inició en el gobierno De Andrés Pastrana Que siguió en su ejecución En el gobierno De Álvaro Uribe Vélez Y que Terminó su fase De Decisoria O definitoria En el gobierno De Juan Manuel Santos Se supone Que además De la celebración De la conmemoración De 15 años Hoy Habrá un anuncio oficial Por parte de Barack Obama Del nuevo plan Colombia Un plan Colombia Que en su primera fase Ya se habla De que tendrá Un monto De 310 millones De dólares De aporte Del gobierno americano Al gobierno colombiano Para Aclimatar La paz Pero este hecho Está precedido De una entrevista Muy Interesante Por su contenido Que la periodista María Jimena Duzán De la revista Semana Le logró Al Comandante De las FARC A Timochenko De hecho La portada De la revista Semana De esta semana Es precisamente Sobre Esta entrevista En la cual Timochenko Ante las preguntas De la periodista Ha logrado Soltar Una serie De afirmaciones Que nos Si las leemos Entre comillas Nos dan cuenta Y razón De cual es la postura Que tiene hoy Las FARC Y por qué Podríamos decir Sin pecar De Excesivo Excesivamente Optimistas Que el proceso De parte De las dos Mesas negociadoras No tiene reversa Y también Sin pecar De ingenuos Creemos Que tanto El gobierno Como las FARC Están maduros Están en el momento Para hacer Una negociación Política Y geoestratégica Como la que tienen Entre manos Este es el tema Que vamos a abordar En este rato Con nuestros contartulios Quiero comenzar Con usted Nelson A Timochenko No se lo conocía Mucho Hasta antes De que Cano Alfonso Cano Fuera Ultimado Por el ejército Colombiano Si se sabía Que hacía parte Del secretariado Pero no se le conocía Su talante Llamémoslo así Ahora Que ya Él ha dado Varias declaraciones Que ha participado En varias entrevistas Que inclusive Ya se dio la mano Con Juan Manuel Santos Cada vez como que Se corre el velo Con respecto a Cuál es el ideario Que hay en la cabeza De quien funge Como el mayor O el principal Representante De las FARC Como sé que ustedes Estudiaron En la entrevista Que le hizo María Jimena La pregunta Concreta ¿Usted le cree A las afirmaciones Que Timochenko Hace En estas respuestas A María Jimena? Bueno Nos toca Que Creer Porque es que No podemos Avanzar En un proceso Tan delicado Como conciliar Más de 50 años De guerra A partir de Unas prevenciones Yo pienso Que hay que creer Con el inventario Eso sí De La perspectiva De los sujetos De los actores Y de la propia Dinámica Económica Y política Social En la cual Se desenvuelve Este proceso De conversaciones Entre partes Un elemento Importante De negociación Recuerdo Muchos Los estudios Que hacíamos En la Universidad De los Andes Sobre el tema De conflictos Es la legitimidad De los actores Y si Tenemos un actor En la mesa Del cual Nosotros No podamos Tener confianza Pues Siguientemente Cualquier proceso Se debilita Y se cae Hay que Hay que partir De que Timochenko Representa En su conjunto La directiva Del secretariado De esta fuerza Insurgente Que fue una discusión Que se dio Inicialmente Diciendo De que estaban Divididos De que no Tenían legitimidad Pero ahí Tenemos Todo el cuerpo Directivo De las FARC En este proceso Y es un elemento De legitimidad Importante De escucharlo Y de analizarle Sus postulados Y obviamente De tener fe En que Está siendo Coherente Con los propósitos Vaya El desarrollo Mismo De los procesos Y de los compromisos Ahora bien La propia dinámica De las tesis Y los objetivos Será el elemento Pues que podemos Abordar en la mesa En relación De cómo Va a Desarrollarse Y culminar Este proceso Que todo el país Esperamos Sea de la mejor Manera Y las partes De las mejores Condiciones Para que Signifique un hito Un hito importante En la vida del país Y un hito importante En el desarrollo Futuro De nuestra Sociedad Y de nuestros hijos Y nietos Andrés Definitivamente El espaldarazo Que el Consejo De Seguridad De la ONU Y la CELAC La Comisión Económica De América Latina Y de países De América Latina Y del Caribe Le dieron Al proceso De negociación Entre el gobierno Y las FARC Marca Un punto De no retorno En el proceso De negociación Desde el punto De vista De los escenarios Internacionales Y ante esta Ante esta presencia Llamémoslo así De actores Internacionales Cuando María Jimena Duzán Le pregunta A Timochenko Él Como lee esto El tipo Se desmarca De cualquier En mi opinión Pareciera que Se desmarca De cualquier Ideologismo Por decirlo De alguna manera Y acepta Que la comunidad Internacional Comenzando por Estados Unidos La Unión Europea Y los países De América Latina Y el Caribe Es decir No se refiere Únicamente a CELAC Deben ser Actores ¿A usted esto Le genera optimismo? ¿Le parece Más retórica Del proceso? ¿Cómo lo ve? Yo creo que Para Chimotén Ha sido Importante El acompañamiento De todos Los organismos Internacionales En una Entrevista Anterior No sé Si ustedes La vieron Con La senadora Piedad Córdoba Hace el mismo Énfasis En que Es Importante Que él se asombró Cuando En la mesa Ve todos Estos actores De hecho Él comenta Que llevaba Como un saludo A Fidel Castro Que no lo Quiso mencionar En el momento Por no debilitar Confianzas ¿Sí? Desde el momento En que Tomaron la decisión De sentarse En la mesa O sea Ellos no tenían Claridad De todo Lo que se estaba Moviendo Según Él lo explica Y pues Desde ese momento O sea Desde ese momento Vienen hablando De la importancia Que tienen Todos los actores Tanto nacionales Como internacionales Y sobre todo Los internacionales Para garantizar Que los acuerdos Se cumplan ¿Sí? Si hay un seguimiento Conocemos La debilidad De que se cumplen Los acuerdos A nivel interno Pues yo creo Que lo más fácil Y lo más Digamos Lo más seguro Es que esto Se abra Hacia la Hacia la comunidad Internacional La comunidad Internacional Es más objetiva Y será garante De que los acuerdos Se vayan cumpliendo Así mismo Ellos tendrán Más garantías En el momento De ya salir A la luz pública En términos De seguridad ¿Sí? Anteriormente Pues pasó el tema Con la UPE Con ciertos Otros movimientos Pues que En ese momento No era tan accesible No era tan Tan abierto El mundo Y pues se pudieron Cometer Muchos Perjuicios A esas organizaciones Los cuales Ellos se sienten Digamos Hoy en día Me imagino Que muchos Dirigentes De esas organizaciones Se sienten Insatisfechos Porque no hubo Un seguimiento Internacional Como el caso De Pizarro Cuando lo asesinan Como el caso De los dirigentes De la UPE Todos estos procesos Que se han habido Es decir Colombia ya tiene Un recorrido ¿Sí? Y tiene una experiencia Entonces A estos actores ¿Por qué ese ¿Por qué ese El momento ahorita Y por qué se siente Muy maduro el proceso? Porque estos actores Ya tienen Como argumentos De fondo Para ver Cuáles han sido Los acontecimientos Y asimismo Ir poniendo Sobre la mesa Las reglas Que ellos quieren fijar Correcto Y a propósito De eso que dice Andrés Doctor Tascón Alfonso Cano Fue el último De los comandantes Que murió Antes De comenzar Formalmente Este proceso De negociación Pública Entre las partes Y esto Genera Una especie De paralelo Si se puede decir Así Entre lo que ocurrió Con el M-19 Que le mataron A Carlos Pizarro Tan pronto firmaron El acuerdo A los tres meses Lo estaban matando Y que además Era candidato presidencial Y una decisión Política De la comandancia Del M O mejor De la estructura Política del M Que comenzaba A surgir en ese momento Liderada por Antonio Navarro Volc Decidió Que seguían Adelante A pesar Del asesinato De su líder Máximo Aquí Aunque todavía No se había firmado Pues matar Alfonso Cano Poco antes De que comenzaran Las negociaciones Públicas También fue una decisión Que debió costar Mucho para las FARC Y él lo admite Pero también dice Que ellos decidieron Que era la hora De seguir negociando Precisamente Por lo que estaba pasando Si Esa anécdota Pues nos lleva a pensar Que en cualquier negociación Cuando hay gente seria Sentada a la mesa Hay circunstancias Que se tienen que prever Si bien es cierto Con el M19 Ya ellos Se habían desmovilizado Acá con las FARC El proceso Ha venido gestándose Desde hace mucho rato Pero no se ha logrado Y recordemos que Los cuatro años Del presidente Pastrana Los ocho años Del presidente Uribe Estuvieron enmarcados Prácticamente Por esas mismas negociaciones Sin embargo No se pudo concluir En absolutamente nada Y cuando se arrancan Las negociaciones Con Con el presidente Santos Hay unos elementos Que a mí me parece Son importantes Y es que hay una Sociedad De izquierda Pero de las Altas esferas Del país Y ahí incluyo Yo al hermano Del presidente Santos Sí, sí, sí Claro eso Sí, porque es que Mire que las guerrillas Las altas dirigencias No son cualquier Cualquier pelado No son cualquier Pelito Sí, la época De independencia De Colombia Que fue abanderada Por Simón Bolívar Simón Bolívar No era un zarapastroso Era un hombre De Alcurnia Era un hombre Adinerado Era de una familia Adinerada Y si usted comienza A mirar Muchas de las personas Que están en la guerrilla Son personas Que tuvieron la oportunidad Inicialmente De llegar A las universidades Regularmente A las universidades Públicas Y en ese orden Yo no puedo negar Que el hermano Del presidente Santos Que ha sido Un hombre de izquierda Pues estaba metido También En un principio Con esto Y recuerda El negociador De paz Del gobierno De San Per Si no estoy mal Era un hombre También letrado Con buena Descendencia Económica Etcétera Entonces Este proceso Creo yo Contó con esa Con esa suerte Y es que La gente de izquierda Que no se había Ido al monte Estaba en las ciudades Y estaba en los grandes medios De comunicación Y estaba aún En las empresas Mire Simón Trinidad Que hoy está preso En los Estados Unidos Era un banquero Y se está negociando Su indulto Claro Y se va a dar El indulto De eso No hay la menor duda Pero era un banquero En Valledupar Y cuando decide Y de familias Muy adineradas Y muy Prestantes Entonces yo creo Que ahí hay ese fenómeno Que ha hecho Que Hayan entendido Que ya Definitivamente El proceso Armado Para tomar el poder Es historia Usted me permite Interpretarlo Si le entiendo bien Usted lo que quiere decir Es que olvidémonos Que la comandancia De las FARC Está en manos De un poco De analfabetos Campesinos Con metralla Sino que ahí En la comandancia De las FARC Hay gente muy preparada Y con muchos Vínculos De relación Con la sociedad Colombiana Y le quiero contar Además Que muchos De esos comandantes Si bien es cierto Algunos Son de familias Prestantes Los otros Que han ingresado A la guerrilla Han tenido Una formación Cultural Muy grande Es más Ni siquiera Se han educado En Colombia Se han educado En países Como la cortina De De Si en la Unión Soviética En la Unión Soviética En China En En Cuba Etcétera Es decir Han ido a países A formarse Y recuerde usted Que hubo un momento En que ellos Paseaban por Europa Sin ningún problema Porque no eran Considerados Terroristas Sino que sencillamente Eran grupos rebeldes Y como tal En Europa A esas personas No le ponen Estos condicionantes Salvo Cuando ya se comenzaron A dar La involucración En el tema Del narcotráfico Pero le hago un referente Me leía yo el libro Tal vez usted también Lo leyó José Alberto De esta señora Fenis Tobar Sobre las tres orillas Donde habla Cómo una Una persona Pasa por La guerrilla Por el paramilitarismo Y por el mismo Ejército Y cuenta En los tres escenarios Cómo se vive lo mismo Ella dice Yo viví lo mismo En las tres cosas Pero aquí lo que uno Resalta es Las palabras Con que Timochenko Arranca su entrevista Aparte de que le dicen Usted Por qué fue a la guerrilla Y la primera expresión Es mataron Al padrastro O al marido De mi mamá De ese entonces Siempre arranca Con una desgracia Que lo que legitima Es que siempre En Colombia Mientras exista Este estado De injusticia Y de desigualdad Vamos a tener Guerrillas Y me preocupa esto Para irme saliendo Un poco De la pregunta Pero que conlleva esto Es que vamos a tener Un país Que si no Toma Cartas En el asunto Si no reestructuramos Nuestra justicia Si no reestructuramos O yo no sé Si reestructurar Si más bien Aplicabilidad Porque es que hoy Lo que hay Es exactamente Lo mismo Que pasó En el 91 Cuando decíamos Es que no hay justicia Hay masacres Hay de todo Y no hay justicia Yo diría Que hoy La situación Es muy parecida A lo que teníamos En ese momento Y la voy a trasladar O mejor traslapar Al tema de Cali Yo comenté En los medios De comunicación En algún momento Dado Que esta situación De desorden Institucional De falta De justicia Nos iba a llevar A la aparición De lo que ha sido Una constante En la historia Del país Los grupos guerrilleros Nacen es precisamente Por esos comentarios Que estoy haciendo Donde la gente Se ve Maltratada Y es objeto De violencia Mire lo que pasa En Cali En Cali De un momento A otro Ha comenzado A darse Un hito De violencia Terrible Donde usted Lo atracan Porque si Lo atracan Porque no Lo matan Porque si Lo matan Porque no Como consecuencia De volver El delito Una forma de vida Y entonces Dije yo En algún momento Es simplemente Volver Hacia la historia Y encontrar Que los paramilitares Nacen como consecuencia De La guerrilla Nace como consecuencia De Los grupos Las Bacrin Y todas estas Nacen como consecuencia De Hoy en Cali Hoy en Cali A la usanza De los años Del 56 Del 48 Y demás Comenzaron a aparecer Nuevamente Los grupos De limpieza Y los grupos De limpieza Vi un Espero que eso No sea cierto Vi un documento Que circuló En las redes Donde En el barrio Llano Verde Comienzan a decir Estas personas Son ladrones Son Aspirantes A la junta comunal Y ya ellos dicen Las personas Que envían el documento Entre otras Más atrevidos Que todos Vamos a Elegir la junta comunal El que se meta A aspirar A la junta comunal Porque es que Los que aspiran Es para robarse Lo que viene Los vamos a sacar Y les dan Perentorio tiempo Se deben ir de aquí Y le dicen Julana de tal Ladrona Julano de tal Ladrón Es decir Los identifica Eso es exactamente Lo que pasaba En aquellas épocas En los municipios Lo digo porque Viví esa situación Donde La mano negra Que llamaban Comúnmente Aparecía en las noches Y donde habían Grupos de jóvenes Donde se tenía La sospecha De que consumían Alucinógenos O se fraguaban Los robos Matutinos Llegaba Un Un personaje Y sencillamente Hacía una matazón Y en los pueblos Identificaban a gente Y asesinaban a esos Hoy en Cali Le están anunciando A este gobierno Municipal Y a este gobierno Departamental Que se han vuelto A recrudecer Los grupos de limpieza Y me preocupa Esto para parodiar Con lo que estamos Hablando Del tema De las De las guerrillas Es porque Así han nacido Todas las organizaciones Al margen de la ley Que se creen Con derechos De defenderse Individualmente Porque el Estado No es El elemento A pesar de que Constitucionalmente Está creado para ello Quien les ofrece La garantía De seguridad Nelson Otro aspecto Muy importante En la entrevista Que María Jimena Dozán le hace A Timochenko Tiene que ver Con la reunión Con los acercamientos Y la reunión Que los cacaos De los empresarios Del país Tuvieron con ellos Recordemos que Hace varios meses Como ocho De los mayores Dirigentes Empresariales Del país Estuvieron allá En La Habana Sentados con ellos Y Timochenko Contesta Ante la pregunta Que fue una reunión Muy buena Muy interesante Muy productiva Lo dice él Y sobre todo Hace hincapié En una cosa Y les quedó claro A los empresarios Que nosotros Las FARC No tenemos Ninguna Intención En que ellos No hagan Sus desarrollos Empresariales Que lo que queremos Es que se haga Desarrollo En las zonas Más pobres Y más apartadas Del país Montando Empresas Pero donde Quepan los campesinos Y se haga Un desarrollo Territorial O sea Es como si Hiciera un llamado A señor empresario Baje la presión Baje la prevención Que nosotros No venimos Ni a vacunarlos Ni a exigirles Que tienen que entregar Tanta parte De la utilidad Siempre le estamos Pidiendo Que generen Desarrollo Él insistió Mucho En el concepto De generar Desarrollo Territorial ¿Cómo lo ve usted? Pues es una lógica De los procesos De negociación Definir Como la convivencia De unas zonas O territorios Que han sido Que han sido Controlados Por estas fuerzas Y la penetración Obligada Que todo Eje económico Aspira En el marco Del desarrollo De sus procesos Y fuerzas productivas Vamos a poner un ejemplo La caña de azúcar Es el monocultivo Que tiene Posicionado Todo el territorio Del valle geográfico Del río Cauca Todos sabemos Las dificultades Por las cuales Atraviesa Las condiciones Hidrológicas Y los suelos Y los riegos Y el abastecimiento De agua Que en el valle Del Cauca El principal Objetivo Es la riega De los cultivos De caña Pregunta ¿Estará interesado El renglón económico De producción De azúcar Y de etanol Y de biodiesel En tener Nuevas dispensas Nuevos territorios Ampliamente irrigados Para producir Más Toda vez que Esa producción Está asegurada En el mercado nacional En el mercado internacional Pues por supuesto Que sí ¿Querrán entonces Los empresarios De la producción De aceite De palma africana Aprovechar Esas condiciones Territoriales Para fortalecer Y desarrollar Mucho más Su activo Europeo Pues claro que sí ¿Querrán Los cultivadores De cacao De café Etcétera Aprovechar Esa Claro que sí Y esa es La invitación Que El objeto De la invitación Para que las partes Se sentaran A discutir Aspectos Como qué Cómo va a ser La inversión Dónde va a ser La inversión Cuál es el eje Tecnológico Agropecuario Cómo se van a Se va a articular El Estado Con sus instituciones Llámese Ministerio De Agricultura Llámese SENA Llámese De fondos Agropecuarios Para controlar Y desarrollar Miren ustedes Por ejemplo El tema De la producción De carnes De leche De lácteos Y todos sus derivados Que quienes hemos tenido La oportunidad De estar en esas zonas Y particularmente Tuve la oportunidad De estar En ese proceso De diálogos Que se dieron En el Caguán La inmensidad De la llanura Y la inmensidad De la producción De lácteos Y carnes Que son ejes Económicos Que transversalmente Insiguen En la economía Del país Y fuera Eso es un Reglón económico Que querrán Los industriales Y los financieros Abordar Y alguna vez Que me hicieron Esa pregunta Director Yo le contesté Con el libro Con el escritor Daniel Estulín Y su libro El Imperio Invisible Donde tiene un capítulo De la entrevista Que hizo el director De Wall Street A Manuel Marulanda Vélez Y el objetivo De la conversación Era simplemente Entiendo yo Porque cuál es El objeto De Wall Street Pues canalizar Y irrigar Grandes capitales En el concierto Del ejercicio Financiero Internacional Entonces Estamos Yo quiero Que la comunidad También entienda Que la dirección De la FARC También son empresarios Y tienen recursos Financieros Importantes Y hay una discusión Muy interesante En relación Con la localización De activos Porque también Hay un reclamo De las víctimas De que ellos Tienen que ser Reparadores materiales Reparadores físicos De los daños causados Y reparadores morales De toda esa comunidad Que se ha visto Afectada por la guerra Y por la incursión De acciones Que terriblemente Recordamos Los colombianos Afectando Recursos Naturales Recursos Ambientales Y recursos Y activos De la población Afectada en esta Guerra Que azota Nuestra realidad Colombiana Andrés Cuando le pregunta María Jimena Duzana A Timochenko Si ellos Aceptan Que Que se equivocaron Al secuestrar Al extorsionar De una manera Clara Él dice A estas alturas Hay que aceptar Que fue un error Es decir Que el comandante Asume Como propia La solicitud O mejor La mea culpa De que si Se equivocaron Y de que Esto no lo han hecho Ellos evadieron Durante mucho tiempo Decir Si nosotros Hemos secuestrado Nosotros hemos Extorsionado Y ahora El comandante Supremo De la FARC Está diciendo Si A estas alturas Debemos admitir Que nos equivocamos Que hemos cometido Estos errores Y además Eso está precedido De lo que hizo Arturo Alape Arturo Alape ¿Llama? No Pastor Alape Pastor Alape En Bojayá Que él fue a Bojayá Y él Ni siquiera dice Vengo a pedirles Perdón A los Chocuanos Víctimas De ese Holocausto Que ocurrió En esa iglesia De Bojayá Él vino a decir Esperamos Algún día Ser perdonados Y esa frase Esperamos Algún día Ser perdonados Está indicando Que las FARC Sus comandantes Han entrado En un proceso De contricción Contricción No exactamente Religiosa Contricción Ideológica Han entendido Que sus posturas Han hecho mucho daño A la población civil Lo que pasa es que Una cosa es estar Internado en el monte Allá donde El torno De ellos Está muy marcado Por un tema De guerra Sí Directamente Y otra cosa Es estar afuera Donde tienen Un poco más De visibilidad Hacia la comunidad Entendimiento Hacia la sociedad Y yo creo Que eso ayuda A que las personas Empiecen A cambiar Sus percepciones Y sus posturas Y sus posturas Es decir Cuando anteriormente Se le preguntaba Lo mismo Al señor Chimotrenco Él siempre Decía Que Ellos Estaban En un espacio De guerra Y por ende Dentro de la guerra Todo era Válido Se podía decir O sea Que él Decía Nosotros No somos Culpables Directos O sea Nosotros somos Culpables Directos Mas no somos Los únicos Culpables Y por eso No nos vemos Con la obligación De pedir Perdón Porque sería Aceptar Que nosotros Somos los Delincuentes Entonces En ese caso Ahora En estos momentos Yo creo Que ya El estar Por fuera En todo El movimiento Mediático Que se ha dado En torno La posibilidad De ellos Empezar A relacionarse Con otros actores Y entender El dolor De las víctimas Creo Que los llevan A ir Cambiando De posturas Entonces Es el cambio De entorno Y en contexto Donde se encontraban Que ayuda Que la gente Madure un poco Es decir Cuando usted saca Una persona Del campo Y la saca A una ciudad La persona Empieza a cambiar Su percepción De vida Empieza a ver La vida De otra manera De otra forma Es lo mismo Que sucede En estos procesos Entonces yo creo Que ya ha pasado El tiempo Ya llevan Bastante tiempo Sentados En mesas De negociación Saliendo Afuera Sin restricciones Algunas Cambiando De entorno Sentándose Con Empresarios Con Sí Con víctimas Con victimarios Se han sentado Con muchas Personas Y eso Los lleva A sentarse A pensar Es lo mismo Como cuando Se sentaron O sea La misma Dialéctica Que tiene ahorita En torno A una Ideología Económica Si usted Le hubiese Preguntado A ese señor Hace unos Diez años Atrás Pues de manera Nectamente Comunista Y el comunismo Usted sabe Que diferencia Mucho Sobre el tema Del desarrollo Económico Todas esas Cosas Entonces Las preguntas Las respuestas Hubiesen sido Diferentes En ese entonces A lo que son Hoy en día Y es eso El cambio De contextos Doctor Sí Merso Sí Me quedaba Algo por comentar Porque Un elemento Que ha sido Crítico Es El proceso De negociación De espaldas De la realidad Económica Y política Del país Es decir De los problemas De la sociedad Del día a día De una economía Que cada vez Se empobrece más Por los efectos Inflacionarios Por las medidas De comercialización De hidrocarburos Por la corrupción Cada vez más Galopantes Que se descubre Pero esa mesa De La Habana Es completamente Aislada A esta reclamación De la quiebra De la salud De la quiebra De los hospitales Públicos De la red pública De los procesos De privatización Cada vez más Avasallantes Como lo que Acaba de suceder Con la venta De esta generadora Entonces uno dice Bueno, ¿cuál es el eje? Digamos, ¿cuál es la almendra? O el almendrón Que dice aquí el director Y lo que uno puede apreciar Es definir Las reglas de juego De cómo va a ser La incorporación Y los días futuros De toda esa De toda esa masa De directivos De comandantes De estrategas Y obviamente De la base operativa Que son Superan los 5 mil O 6 mil O 7 mil Hombres Y fíjense ustedes Que algo que nos sorprendió Mucho a los analistas Que seguimos estos temas Es la conversación Con el empresariado De la FARC Y la realidad Laboral del país La conversación De la FARC Y el empresariado Y la situación De miserableza Que viven Sectores económicos Como los porteros De caña Los trabajadores Agropecuarios Milipendiados Por un proceso Con procesos Casi esclavistas De atraso Y reconocimiento De los derechos Fundamentales La conversación De la FARC Y el empresariado Y el tema De la ilegitimidad De los procesos Que matricialmente Atraviesa Nuestra realidad económica Como son Los lavados De activos Y la penetración Del narcotráfico En la espera De las decisiones Económicas Y políticas Del país La reunión Del empresariado Con las FARC Y el tema De la soberanía En los recursos Naturales Bueno Entonces Uno dice Finalmente La cita ¿Fue para qué? Es decir Son citas Muy específicas Como alguien dijera Cómo nos vamos a hacer O cómo vamos a caminar Junto en territorios Que eran míos Y hoy también Tengo que compartirlos Pero los pongo dispuestos Para que haya inversión Y para que haya desarrollo Eso deja mucho Obviamente Que comentar Porque finalmente A diferencia De lo que fue El proceso Caguán Pastrana El proceso Estuvo más abierto Y con más participación social En esas mesas De diálogo Que permitió Al menos Dejar sentado De hallar temas Tan capitales Como la economía El desarrollo económico Y la situación social Que obviamente Merita Ser objeto De un proceso De paz Porque bien Como planteaba Nuestro decano El doctor Tascón Heridas que no se resuelvan ¿Cierto? Heridas que no se sanen ¿Cierto? Pueden dejar Abierto Nuevos capilares Para que procesos De conflicto Se desarrollen Y un proceso De conflicto Muy grave Que tiene esa sociedad Es la seguridad Entonces esa mesa Esa mesa de negociación Tendrá que decir Bueno, ¿y qué va a pasar Con la BACRIM? ¿O qué va a pasar Con los nuevos Posibles desarrollos De gente O sectores Que se abran De estos procesos De negociación? ¿Qué va a pasar En esta estructura Marco de negociación Otros ejes De la violencia Y la paz Como es el tema Del ejército De liberación nacional? ¿Qué va a pasar Con las bandas Insertadas en la economía Y en el Estado Que afectan gravemente La vida social De los conciudadanos? Doctor Tascón Le pregunta María Jimena Duzana Timochenko Si están cohesionados Si no hay Divisiones internas Si no hay Rebeliones internas Y él dice No hay Rebeliones internas Yo garantizo Que el 100% De los frentes Está cohesionado Con la línea De mando Y acepto Que puede haber Un 1% De guerrillerada De combatientes Que a lo mejor Se van a salir Del acuerdo Y van a tomar Otros rumbos Y lo considera Casi como inevitable Pero esto Lo quiero unir La cohesión Y él hace gala De que es una cohesión Que se ha podido probar Él dice Desde que dijimos La orden De cese unilateral Se cumplió Por parte De todos los frentes Desde que dijimos No más secuestro Se cumplió Por parte De todos los frentes Es decir La comandancia guerrillera Tiene capacidad De dar línea Y dice Y además Yo doy línea Por radio Que la contraparte O lo que ellos llaman El enemigo Se da cuenta Que yo doy líneas Por radio A toda la guerrillerada Pero yo esto Lo quiero unir Con el tema De lo que puede Significar Los famosos Sitios de concentración Que está en negociación Las FARC Están pidiendo 50 zonas De concentración En el país Y la mesa Del gobierno Está ofreciendo 7 El ejército Ha dicho Que hay 14 disponibles Extraño Que el ejército Esté ofreciendo más De las que los mismos Negociadores del gobierno Estén dispuestos a entregar Ellos saben Pero Ahí ya Y además El ejército dijo En Caquetá Meta Que son finalmente Lo que flexibiliza El conflicto Pues la guerrilla Hace una solicitud Inclusive más grande Que creo que Sus propios frentes Es decir Hablan de más zonas De desmovilización Que los frentes Que ellos tienen Y automáticamente Entiende uno Que la contraparte Del gobierno Llegar a los mínimos Como en cualquier negociación Pero aparece En el medio Fíjese usted A quienes Consideramos No eran Protagonistas Del conflicto En el sentido De que en las negociaciones Se creía Que por el contrario El ejército Colombiano Representado allá O la fuerza Pública Representado allí En La Habana Por el contrario Iba a ser Una piedra En el zapato Y han terminado Ellos siendo Como ese punto Medio Entre Los negociadores De la guerrilla Y los negociadores Del gobierno Para tratar De equilibrar Porque quien Si conoce Quien si conoce Que zonas Son las del conflicto En Colombia Son los militares Son los Los comandantes De De guarnición Son los comandantes De brigadas Etcétera Eso si conocen Y yo creo que allí Es sano Lo que ellos Están planteando Que es lo importante La guerrilla Cuando pide Toda esa cantidad De sitios Lo que hace Es inviable La verificación Y la misma ONU Y los organismos Internacionales Que están allí En la mesa Les dicen Es imposible Garantizar por cuenta De nosotros Una veeduría Con semejante Cantidad de sitios Que inclusive Habían sitios Donde no se podía llegar Salvo que se fueran En un helicóptero Y entonces Han considerado Que eso no es La verdadera Reintegración De la gente Hacia los sectores De comunidad Y lo que han dicho Es situemos Unos lugares Donde Garanticemos Porque es que Recuerden ustedes Que uno de los compromisos De Colombia Como Estado Con los organismos Internacionales Es la garantía De que no vaya A pasar Lo que pasó Con la Unión Patriótica Que no vayan Siquiera a matar Un guerrillero De esos equivocadamente Dentro de esos lugares No les paga Chiconguña No, no, nada Aquí no les puede dar gripa No es SICA No les puede dar gripa No les puede dar gripa Porque tendrán que Demostrar Con las misiones humanitarias Que le dio gripa Entonces Vean ustedes La importancia De situar Para garantizar Seguridad Por cuenta del ejército Sectores o sitios Donde ellos pueden Porque también Los sitios Se han convertido Lugares Casi que Aledaños A las brigadas Que tienen En determinados sitios Y por eso Traen como ejemplo Lo de los Los sitios Del sur Del país Que es exactamente Donde están Las brigadas Que depositaron Allí cuando En los enfrentamientos Con estos grupos Guerrilleros Eran fuertes Como también Todo lo que es La zona pacífica Y el resto Del sur De Esta zona Occidental Eso Eso Lo que va Es a Dinamizar Que perfectamente Se pueda Hacer La comprobación Que está pidiendo La guerrilla Y que le exige A los organismos Internacionales Verificarla Luego Todas estas Conclusiones Son las que nos Hacen llegar A ver Que todo esto Que han dicho A veces Estos personajes De los grupos O de los cacaos Del país Para que hablemos De pronto Con un peyorativo Que se reconoce Es que ellos Creían Sencillamente Que iban A quitarles Sus tierras Y que ellos Los iban a despojar Y los iban a desplazar No Aquí lo que se va a buscar Es la convivencia Realmente De todos estos actores Porque es que Tan criminal Es el que mata Como el que financia Y no podemos olvidarnos Que las grandes financiaciones De los paramilitares La hicieron Exactamente No el gobierno El gobierno Servió de instrumento A través de sus Fuerzas militares Pero fueron Los capitalistas De este país Los terratenientes De este país Los agricultores Y ganaderos Quienes financiaron Esos paramilitares Cuando el señor Álvaro Uribe Que todos los días Nos demuestran Es el más corrupto De este país Terminó Creando esa figura Para defender Sus propios intereses Porque recuerden Que él y su familia Eran dueños También De grandes territorios De grandes propiedades Y terminaron En una zona Involucrada Donde utilizó El poder Como gobernador Para iniciar Las famosas Convivir Que hoy Han dado lugar Precisamente A los paramilitares Luego Este tipo De situaciones Yo creo Que si bien Es cierto Hacen parte De la historia No las podemos Olvidar Y decía En un momento Dado Pimochenko Cuando usted Hace la pregunta Bueno Y a qué es que Le tenemos nosotros En este momento Como preocupación Qué es lo que nos Y entonces Los tipos decían A equivocarnos Vemos que En esto Hicimos una apuesta Pero los gobiernos Siempre nos fallaban Siempre Nos sacaban de manda Nuestra equivocación Ha sido creer A los dirigentes Y a los gobiernos Y por eso Hoy Fíjese que fue un acierto Sacar la negociación A La Habana Cuando aquí decíamos Que era que esos tipos Iban por allá a pasear A beber whisky Y todo lo que sea Hombre Como decían Mis abuelos Si se van a ir Que se vayan lejos Aunque les vaya bien Y aquí en esto La guerrilla Pues ha logrado Tocar estos temas Que me parece a mí Estamos en la antesala Este proceso Es irreversible Pero recabo Para concluir Es irreversible En la medida En que vamos a tener Una guerrilla desmovilizada En que vamos a tener Un LL Un LLN Ahí En la mira Y que va a ser la víctima De todo este proceso De negociación Porque si no se meten A la negociación Terminan masacrados Por la guerra Y el otro componente Es Si Todo ese desenmarco Y todo ese desgrane De la guerra No se convierte En un paliativo Para que en la ciudad Se acabe la violencia Creo que no hemos hecho nada Sí Y en la línea pedagógica De este programa Yo pienso que El ciudadano que nos ve Doña Clelia Mi madre Celedoria Es que nosotros Tenemos también Que hacer propio El proceso El tema De las concentraciones De la FAN No es un tema Lejos No Ayer escuchaba Cardoso En una entrevista El comisionado El agente de paz O el asesor de paz De la gobernación Que hay 25 De los 42 Municipios De nosotros Con presencia De comandos Y de Y de frentes Nuestro pacífico Está También copado Por esta fuerza Porque el pacífico Lamentablemente Se convirtió En un corredor De Agentes Económicos Ilegales Alcotráfico Guerrilla Etcétera Entonces nosotros Tenemos que comenzar Director Y compañeros De la mesa Y ustedes Amables Televivientes A examinar Donde me toca La guerra Porque es que Nosotros vamos Cierto Y nosotros decimos Farallones arriba Ojo Y ahí no podemos pasar Jamón De adentro Ojo Ojo Cuidado Por donde están Mis hijos Paseando Por allá Por Buenaventura Este Principiano Ojo Por ahí Entonces mire La guerra Es un tema De nuestro día La paz Es un tema De nuestra condición Territorial Y corresponderá Entonces Comenzar Al diseño De cómo Vamos a encarar Como bien lo plantea El doctor Tascón Cierto Esta nueva vida Y nosotros También prepararnos Para ver Donde es que vamos A contribuir Para que Esas concentraciones Que en nuestra En nuestra Valle del Cauca Hablamos de ciudad Aquí en los farallones Bitaco arriba La cumbre adentro Jamundí adentro Pacífico Es parte De nuestra realidad Y no podemos Escondernos Así es Pero interesante Yo diría Habría una propuesta Proactiva Nosotros necesitamos En el campo Agentes de paz Y agentes de bienestar Nosotros sabemos Que nuestras Cuencas hidrográficas Que nos dan La posibilidad De tener el agua Para potabilizarla Están tomadas Por agentes ilegales Minería Bacrín Narcotráfico Que interesante Sería Determinar Por ejemplo Me atrevo a decir De que Se pacte Con estos Elementos Que hoy Se van a reincorporar Para que sean Los nuevos guardianes Del recurso natural Correcto Andrés Perdóname En esa línea De lo que está diciendo Nelson Ayer tuvimos aquí Al director del DACMA A Luis Alfonso Rodríguez Y él habla Del empleo verde Él dice Que su Misión Va a estar Muy enfocada A generar empleo verde En función De cuidar Los farallones Las cuencas hidrográficas Etcétera Etcétera Y Dentro de los acuerdos Que se están discutiendo En La Habana Y que hoy A propósito De lo que se está Afirmando En Estados Unidos Coincidencialmente Se va a poner Sobre la mesa Es el cambio De la doctrina Militar Ojo con esto Este tema No puede quedar De soslayo Escondido En la mesa De La Habana Se ha discutido Que va a ser El ejército En adelante Y la policía Pero también En Estados Unidos Se está discutiendo Que cambios Fundamentales Hay que darle A la orientación Del ejército Colombiano Y ya se habla Que en Estados Unidos Los americanos Dentro del nuevo Plan Colombia Van a formar Contingentes De militares Colombianos Expertos En ingeniería De construcciones Es decir Para reconstruir El país Allí donde está Destruido Y allí Yo diría Que entran Los guerrilleros Y los militares Además de lo que dice Nelson Los farallones Y las cuencas De agua Y demás Sí Pues eso es De vital importancia Empezar a cambiar Los conceptos Que tenemos En torno Al tema De la guerra O sea Yo quería hacer Un énfasis Ahí más profundo Es en el tema Personal Es decir Yo creo que tenemos Que empezar A rechazar El odio Porque el odio Es el que nos lleva A nosotros A confrontaciones De choque Nosotros estamos Permeados Por una sociedad O por medios De comunicación Que todo el día Nos están metiendo El odio En nuestras vidas Mientras que nosotros No empecemos A rechazar Ese prototipo De pensamiento Y de actuar Vamos a seguir En procesos de guerra Entonces Pues yo reflexionaba Mucho En ese En ese Tema De cómo Nosotros Como ciudadanos Qué aptitud Vamos a tener En torno A estos procesos En el momento En que nosotros Empecemos A rechazar El odio Es decir Yo pudiera Estar aquí Hoy en día Sentado Rechazando Todo lo que Tenga que ver Con la justicia Nacional Es decir Yo no creo En la justicia Rechazo Un ente Gobernador Es decir La policía Para mí Significaría Un odio Completo Donde yo Me mantuviera En esas líneas De la guerra Yo decido Regresar a este país A pesar De tener Poco Confianza En la justicia Colombiana Pero tampoco Estoy aquí Empoderado En el odio En el rechazo Y esa es nuestra Condición Como individuos Donde tenemos Que sentarnos Usted a veces Empieza a ver Los comentarios Que la gente Hace por las redes Y son De mero Odio Es decir Ustedes son Unos Asesinos Ustedes son Yo no sé Qué vaina Es como alimentando Ese odio Y ese odio Es el que nos lleva A nosotros A tener conceptos De crueldad Paralelo a eso Veía yo Una entrevista Que le hicieron Al que fue Al que fue De las Altas Cortes De Pablo Escobar A este Popeye La concepción De guerra De visión De la vida Que él tiene Comparada Con estos señores Es diferente O sea Hay diferencias En su modo De hablar En su modo Superante En su modo De pensar Popeye decía Por ejemplo Que a él Le encantaba El olor A sangre Es un tema De terror Es un tema De odio Es un tema De percepción Ustedes no conocen Esas Digamos Argumentaciones Dentro de estos Otros procesos Entonces la gente Tiene que empezar A analizar Y ver Esas diferencias Y en torno Al tema De involucrar A los actores De guerra En cuestiones De conservar Lo más importante Para la vida Del ser humano Que es nuestra naturaleza Pues lógico Tienen que darse Sus cambios Hasta ese frente Tiene que Ellos Que están allí En esos espacios Donde conocen Quienes son Los ilegales Quienes no Estar allí Cuidando Porque es que No solamente Cuando se habla De la minería Ilegal Muchas veces A mi me da Sentimientos Porque caen Muchos que no la Practican Igual dentro De ese contexto Es decir Yo estuve en Buenos Aires Donde hay zona Minera Y allá los Campesinos Están sufriendo Porque les están Atacando Como si ellos Fueran ilegales Y es lo Con lo que ellos Toda su vida Se han levantado Entonces ellos Caben dentro Del mismo contexto Como ilegalidad No todos Son ilegales Tenemos una llamada De un televidente ¿Quién Que nos llama? Hola Muy buenos días Buenos días Saber Castillo ¿Quién nos llama Por favor? Saber Castillo Un interno Acá en la casa De Villahermosa Sí Señor Castillo Escuchando el programa Quería Pues como Hacer una pregunta A los panelistas Se habla de que La guerrilla En cuestiones Ha sido la llamada Pues O se levantó En armas Por cuestiones De De inconformidad Relacionada Con la situación Del gobierno ¿Cierto? Entonces La preocupación Que nosotros tenemos Es hasta donde llega La gente del común El que Toda su vida Ha vivido Con este yugo Podemos decirlo así Del gobierno ¿Qué va a suceder? O sea Si nosotros Como tal Eran los que Estábamos tratando De sacar adelante Esto De denunciar De todo Y hemos sido Rechazados Porque sabemos Que la misma sociedad En cuestión Lo dice Que no Que la guerrilla Que narcotraficantes Narcoterroristas Bueno Pero entonces Yo digo Lo que son Los grandes Empresarios Que como lo decían Ustedes ahora Son los que Han financiado Los que Han causado Grandes Masacres Entonces Yo pregunto Eso O sea ¿Qué va a hacer Ahora Después de que Las guerrillas Dejen De luchar Digamos A favor del pueblo Entonces ¿Qué es lo que Va a suceder ahí? O sea ¿Para dónde vamos? Porque yo no creo Que con Que se acaben Los grupos Alzados en armas En Colombia Vaya a terminar La guerra O sea Sabemos que En este momento Hay una guerra Mucho más cruel Y más sangrienta Que Que la misma Confrontación Con la guerrilla O sea Sabemos que En las ciudades La juventud Se está matando Porque el uno Pasa de una raya Entonces ¿Qué es lo que Va a suceder? O sea ¿Qué es lo que Está haciendo El gobierno Solamente Armemos Más policías Vamos a Crear más guerra Dentro del mismo Contexto urbano Una guerra Sin lógica Porque está Siendo que Los muchachos Se maten Entre sí Por nada Entonces ¿Qué es lo que Va a suceder allí? O sea Me gustaría Que los ricos De este país Que son los que En su mayoría Han financiado Toda esta serie De cosas O de tragedias Entonces ¿Qué es lo que Van a hacer? ¿A construir más A la descomposición Social O a desangrar Más el país? O sea Esa es una pregunta Que yo me hago Que es lo que Ahora Díaz Hablaba En este programa De que ese es el temor Que nosotros sentimos Entonces ¿Qué es lo que Va a suceder En ese caso? Señor Castillo Muchas gracias Por su comentario Es importante Comentarle a los televidentes E internautas Que el señor Castillo Es un guerrillero Detenido En la cárcel Está pagando condena Y está dentro del grupo De los 80 Guerrilleros Que están en proceso De negociación De su salida De las cárceles Él es un líder De los guerrilleros En la cárcel De Villahermosa Aquí en Cali En buen momento Su pregunta Tenemos muy pocos minutos Tenemos dos minutos Necesito que ustedes En medio minuto Cada uno Le den una respuesta A él Y se pronuncien Sobre la viabilidad De la participación Política de las FARC En el nuevo escenario No, es que tiene que darse José Alberto Es que ellos son Unos actores del conflicto Y que es lo que Busca la desmovilización Para el amigo Que nos acabó de llamar Mire, cuando el Estado Quita la Apropiación De muchos recursos Para un tema Como la guerra Va a liberar Recursos Y va a liberar Gente Es decir Que ya la policía Y ya el ejército No tendrán que estar Metidos en el monte Combatiendo Con unos grupos rebeldes Esas fuerzas militares Que hemos dicho No se van a acabar Y por el contrario A mí me da la sensación Que muchos De los que están hoy Ocupando cargos En la guerrilla Y especialmente Combatientes De la guerrilla Van a terminar Vinculados Por ejemplo En el proceso De desminado Van a estar Vinculados En Colombia En los procesos De la conservación De los recursos Naturales Porque quien más Que ellos No conocen La geografía Colombiana En materia De donde Se está produciendo Minería ilegal Cuáles son Los corredores Del narcotráfico Etcétera Luego Yo lo que si veo Es que Disminuirle Toda esa cantidad De dinero Que se gastaba En la guerra Es trasladarlo Para eso Que es lo que Usted y yo Y todos los que Estamos en esta mesa Y los colombianos Queremos Que se trasladen Recursos A las ciudades Para que se Creen presa Y tenga que bajar La criminalidad Pero también Para que haya Represión Contra aquellos Que han vuelto El delito Una forma de vida Yo le diría Al amable Que nos Contactó Que Debe hacerse La mesa Con el empresariado La mesa Del compromiso Del empresariado Para generar Procesos de paz Toda vez que Como bien lo Señalar el director Y también El doctor Tascón Todos sabemos Que esta guerra Fue una guerra Impuesta por necesidades De la economía Pienso que Todos los hogares Colombianos Estamos manchados Por el tema De la guerra Todos En nuestro Recuerdo histórico Hacia nuestros Abuelos Y nuestros padres Nos vamos a encontrar Con ese capítulo Nefasto Pero también Tenemos que preparar Nuestro corazón Para albergar Amor Y bondad Si no No podemos Avanzar Yo creo que La persona Que nos llamó Tiene claro Que desde su posición Estaban haciendo frente A algo Que no los protegía Es decir Donde sentían Injusticia Sentía No había Un aparamiento Del estado Hacia ellos Y por eso Decidieron tomar las armas Creo que es momento De cambiar esa postura Ya sabemos Que llevamos 50 años Bajo la guerra Empuñando fusiles Y no hemos cambiado nada Tenemos que cambiar De contexto A diferencia De antier Hoy Tenemos muchos canales Y que necesitamos Nosotros Tenemos una sociedad Ausente de liderazgos Necesitamos Que esas personas Entren A liderar procesos Y hoy en día Es mucho más fácil Visibilizarlo Anteriormente no Anteriormente No existían las redes Anteriormente No existía Acompañamiento internacional Esto es Un llamado A decirle Venga Ustedes lideraron Un proceso Por unas ideologías Síganla Pero sin las armas Que se puede hacer De hecho Soy un representante De ellos Yo decido Dejar la La comodidad sueca Y venirme a Colombia A liderar procesos No siento miedo Porque creo que todavía Hay espacios Que mi padre No tuvo En ese momento Cuando estaba ejerciendo Su lucha Por una sociedad Y cuando lo desaparecieron En 1985 Amables televidentes Cerremos con esta reflexión Timochenko Cuando le preguntan Ustedes van a desmovilizarse Para hacer política Él contesta Nosotros no nos estamos Desmovilizando Nos vamos a movilizar Políticamente Y vamos a dejar A un lado las armas Para tomar la vía De las ideas Con esto Habría que responderle A nuestro amable Televidente Que el desafío Que hay por delante Es que a las FARC Se les Den las condiciones Para que puedan Hacer política Además Él dice A nosotros Nos acusa De que queremos Venir a imponer El castrochavismo Nunca hemos hablado Contra la propiedad privada Hemos hablado Contra la inequidad Contra la corrupción Y contra la impunidad Y creemos Que hay que evitar La sobreexplotación De la gente Pero claro Que con los empresarios Hay que trabajar Y si hacemos esto Estaremos hablando De un nuevo tipo De alzamiento El alzamiento De las ideas Que es muchísimo mejor Que el alzamiento De las armas Buenos días Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto Todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido Parte de ellos Calzado Rómulo Más de tres décadas Ofreciendo el verdadero Bienestar para sus pies Transportes especiales Acar Confianza en la vía Con sentido social Dado Tijo Dado Tijo ern no Gracias.